hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado las criptomonedas y traemos dos noticias muy importantes antes os recuerdo como siempre que tenéis en la descripción del vídeo un link de referidos de balance que os dará un 20% de descuento en las comisiones de compraventa para siempre si abrís la cuenta con ese link y vamos directamente con las noticias muy importantes las dos una que es ésta que nos dice que rastreando el crecimiento de bitcoin en pakistán porque es curioso esta noticia y porque es importante porque nos dice que bitcoin está actualmente prohibido por el banco estatal de pakistán y es ilegal que las empresas los bancos y otras entidades intercambien intercambien bitcoins en la jurisdicción de la república islámica de pakistán y porque es importante esto porque a pesar de que está prohibido nos dice que pakistán es el país el cuarto país más grande del mundo por población y que alrededor del 50 por ciento de la población tiene entre 15 y 5 y entre 15 y 40 años y que muy pocos tienen más de 65 por lo tanto la adopción de bitcoin en pakistán está aumentando a un ritmo rápido a pesar de que está prohibido por el banco estatal de pakistán lo digo porque la gente que tiene miedo a es que si prohíben el bitcoin si prohíben el bitcoin está prohibido en pakistán y está creciendo enormemente porque porque no necesitas intermediarios con el bitcoin que nos está diciendo aquí que está aumentando el ritmo de crecimiento del bitcoin en el país a pesar de estar prohibido por el banco estatal de pakistán a muchos trabajadores autónomos que trabajan en industrias tecnológicas de pakistán se les paga en bitcoin lo que aporta más liquidez al país nos dice que ha habido avances regulatorios en la región del país lo que llevará al gobierno a invertir sus propios fondos en granjas mineras de bitcoin es decir están empezando a cambiar esa legislación porque han visto que por hoy bien prohibiendo lo no ganaban nada prohibiendo no ganaban nada porque la gente iba a seguir utilizando los y encima ellos estaban quedando atrás entonces van a cambiar la legislación actualmente está prohibido pero ya están empezando a cambiar esta combinación convierte a pakistán en una de las regiones más interesantes del mundo en lo que respecta a la adopción la regulación y la industria minera de bitcoin nos dice que los volúmenes diarios de transacciones están aumentando a pesar de la prohibición tanto en bitcoin como en otras criptomonedas dice que se comercializa mucho en los intercambios de peer to peer como packs full o local bitcoins en pakistán otras partes de los intercambios están ocurriendo en grupos de redes sociales y comunidades en línea es decir fuera de todo control del gobierno del banco central y de todo donde los autónomos venden sus bitcoin a cambio de intercambiadores de efectivo a dinero que luego lo venden con una prima del 5 o 10 por ciento actualmente bitcoin no se acepta en ninguna ninguna en ninguna en ningún lugar de pakistán como medio de intercambio y no existen ningún intercambio de bitcoin centralizado y regulado que opere en pakistán o sea no hay ningún exchange todo se está haciendo por fuera porque está prohibido entonces lo hacen por fuera la gente siempre busca la manera no puedes poner vallas al campo no puedes prohibir bitcoin no puedes para que bitcoin no funcione tendría que apagarse todo internet y todo internet no se va a pagar porque siempre la gente puede buscar la manera de hacer los intercambios persona a persona porque no necesitas un intermediario y es lo que tiene bitcoin así que nos dice que la industria minera de bitcoin en pakistán estaba prosperando hasta abril de 2018 cuando el gobierno prohibió el comercio y la minería de criptomonedas en el país pero la industria minera está aumentando constantemente a pesar del hecho de que el gobierno ha estado cerrando las granjas mineras desde que se promulgó esta prohibición porque porque la gente está empezando a minar en sus casas tú puedes prohibir la actividad minera pero tú en casa de las personas no puedes impedir que la gente conecte aparatos de minería y es lo que está ocurriendo se está incrementando la minería a pesar de que han cerrado las granjas de minería porque la gente está minando en sus casas no puedes prohibir eso no puedes ir a casa de la persona y decirle que no haga lo que quiera hacer en casa nos dice que una de las cuatro provincias del país el 2 de diciembre de 2020 o sea recientemente aprobó una resolución sobre la legalización de las criptomonedas y la minería de bitcoins o sea que están empezando a cambiar a principios de este año kpk aprobó el uso de fondos gubernamentales para extraer bitcoin es decir hasta el propio gobierno está estableciendo minerías granjas de minería o sea ha pasado de prohibirlo a no podemos controlarlo vamos a minar nosotros y ahora nos dice este asesor de tecnología de del gobierno que el gobierno siente que pakistán no debe quedarse atrás en el campo de la minería de moneda digital dijo que el gobierno ha dado el primer paso y que otras provincias seguirán su ejemplo dice que los sectores privados y los inversionistas seguramente establecerán nuevas granjas mineras en un futuro crean ser en un futuro cercano con la industria minera ahora legalizada en al menos una provincia del país también nos habla de que hay una escasez energética en pakistán pero las granjas mineras tenden a tenderán a situarse en una de las provincias más al norte que tiene actividad se genera electricidad a través de fuente hidroeléctrica nos dice también que es importante educar sobre el bitcoin porque dice que antes de que se prohibiesen en el 2018 las criptomonedas había habido muchísimas estafas por la poca educación que había en pakistán empresas que prometían grandes ganancias en corto espacio de tiempo que eran fraudulentas aquí nos dice como one coin por ejemplo pues hicieron estragos en pakistán porque la gente no tenía ningún conocimiento se les prometía unas ganancias enormes en poco tiempo lo cual siempre son normalmente sinónimo de estafas y ahora lo que se están intentando es lo que se está intentando procurar educar a la información pues perdón educar a la población y dar información a la población educarles para que sepan que es el bitcoin como funciona y no caigan en este tipo de estafas porque todavía persiste tras aquel periodo en el que la gente fue engañada todavía persiste la idea de que el bitcoin es es una estafa y es una algo piramidal etcétera porque la gente fue engañada y entonces eso es lo que queda siempre cuando te han engañado con algo piensas que ese algo con lo que te han engañado es la estafa y la estafa es la empresa que te estaba cogiendo tus fondos para decir que te iba a hacer un montón de ganancias en haciendo operaciones con bitcoin y luego no hacían ninguna operación con bitcoin se quedaban ellos con todo el dinero esos son las estafas pero bueno por suerte pues parece que ya esto está cambiando y como veis se intentó prohibir y no tuvo ningún efecto puedes frenar el crecimiento puedes ralentizar la adopción pero no puedes parar cuando cuando la marea está subiendo da igual lo que hagas la manera va a seguir subiendo no puedes poner ahí un muro de tierra porque el muro de tierra acabará llevándoselo la marea y no puedes poner vallas al campo es que es así o sea que la gente que tiene miedo de prohibiciones no pueden prohibirlo y aparte de eso ya hemos dicho muchas veces los gobiernos el gobierno americano por ejemplo ya ha dado autoridad a todas las entidades para que inviertan en bitcoin ya ha dado la aprobación no van a prohibir nada pueden poner normas para controlar a la gente pueden hacer lo que quieran pero prohibir no lo pueden prohibir te pueden hacer que tener trazado todos tus movimientos eso sí pueden llegar a hacerlo no sería lícito sería totalmente injusto que te controlen todos los movimientos porque es tu privacidad pero lo pueden llegar a hacer pero da igual no pueden prohibir el bitcoin prohibirlo no pueden prohibirlo pueden intentar controlar todas las transacciones que haya para que tú estés monitoreado en todo momento pero da igual la adopción ya está en camino y bien otra noticia muy importante las nuevas presentaciones de black rock ante la sec de eeuu la sec es la comisión de bolsa y valores de eeuu incluyen derivados de bitcoin como posible inversión el administrador de activos de varios de varios billones de dólares menciona bitcoin 25 veces en su presentaciones ante la sec es una declaración de intenciones en todas reglas y este es el gestor más importante de fondos del mundo grayscale es un grano de arena en medio de la playa comparado con black rock lo digo para que sepáis que está toda esta subida está un poco liderada por grayscale y microstrategy etcétera son motas de polvo comparado con black rock lo digo para que veáis lo que lo que se viene black rock el administrador de activos más grande del mundo podría estar preparándose para entrar en el mercado de derivados de bitcoin de acuerdo con un par de presentaciones ante la comisión de bolsa y valores de eeuu las dos las dos presentaciones de prospectos black rock founds y black rock global allocation found aparecieron en el sitio web de la sec este miércoles ambas presentaciones mencionan la posibilidad de utilizar derivados de bitcoin y otros activos como parte de su esquema de inversión sin embargo ninguna de las dos presentaciones hace una declaración definitiva sobre el uso de futuros de bitcoin ahora o en el futuro cada fondo se puede utilizar instrumentos denominados derivados que son instrumentos financieros que derivan su valor de uno o más valores commodities como el oro petróleo divisas incluido bitcoin tipos de interés eventos crediticios o índices una medida de valor o tasas como el índice sp500 o la tasa de intereses preferencial esto es bastante importante la inversión de un fondo en futuros de bitcoin puede implicar un riesgo de liquidez ya que los futuros de bitcoin no se negocian tanto como otros futuros dado que el mercado de futuros de bitcoin es relativamente nuevo en el caso de que bitcoin el criptoactivo puede inducir un riesgo de liquidez dice que los altos ejecutivos de black rock hablaron positivamente sobre bitcoin en los últimos meses reflejando un cambio más amplio en el sentimiento institucional hacia los activos digitales en noviembre el cio rick reader que ya lo dijimos aquí en este canal dijo que bitcoin tiene el potencial de tomar el lugar del oro a gran escala y la rifling ceo de black rock dice que el bitcoin ha captado su atención y posiblemente podía evolucionar hacia un mercado mundial no es una cosa que dice el cuñado de turno es una cosa que dice alguien que está en la empresa que gestiona la mayor cantidad de dinero del mundo y dice que el bitcoin tiene el potencial de tomar el lugar del oro a gran escala y la rifling ceo de black rock dice que el bitcoin ha captado su atención y posiblemente podía evolucionar hacia un mercado mundial y black rock está buscando contratar a un vicepresidente de block chain con experiencia en criptoactivos no lo van a pagar un dineral para que esté sentado en un despacho sin hacer nada eso está clarísimo que tendrá la tarea de implementar estrategias diseñadas para impulsar la demanda de las ofertas de la empresa o sea preparar productos que incluyan criptomonedas para que la empresa los pueda vender qué significa eso hacer fondos de criptomonedas así de simple esto es una noticia enorme que ahora igual no se está notando en el precio porque hoy es un día que está el bitcoin pues un poquito de capa caída y un poco pues no pasa nada pero estamos en 35.000 la gente pierde la perspectiva si estábamos en 10.000 hace dos meses y medio o menos no sé exactamente hace nada estábamos en 10.000 hace no sé tres meses quizás no lo he mirado en el gráfico estábamos en 10.000 estábamos en 10.000 en octubre en octubre llevamos tres meses y medio desde que estábamos en 10.000 y estamos en 35.000 y la gente esta mañana acojonada porque cae un 3,7% un 4 un 5 en qué estamos pensando o sea que las noticias siguen siendo buenas siguen siendo igual de buenas siguen entrando dinero que se ha frenado la subida normal estábamos en 10.000 en octubre alguno está vendiendo gente que compró aquí en octubre y ha multiplicado por cuatro pues están sacando beneficios pero no pasa nada porque hay otros que están comprando ya estamos viendo todas las compras que está haciendo grayscale y otros que no tienen que notificarlas que estarán comprando también no tienen intención de vender ya he explicado esta mañana cómo funcionan los fondos los fondos toman una posición y luego solo hacen de vez en cuando revisan el fondo y dicen bueno esta hay que infraponderar esta hay que sobreponderar pero no dicen vamos a sacar todo esto fuera y mucho menos un activo como el bitcoin que en todas las carteras tiene un rol que ya lo hemos estado comentando en algunos otros vídeos de estabilizar esas carteras porque está descorrelacionado con todos los demás activos y al estar descorrelacionado con todos los demás activos da un valor adicional a esa cartera entonces esa cartera nunca se va a deshacer de los bitcoin mientras tenga esa esa cualidad de ser un activo descorrelacionado disminuye la volatilidad de cualquier cartera y algo que disminuye la volatilidad de cualquier cartera no lo van a sacar de cualquier cartera lo van a incluir en todas las que puedan la gente no se da cuenta que esto es un proceso que no van a ir todos de repente mañana todos los fondos a la vez a comprar por eso justo estos días no sube porque hay una presión vendedora de la gente que tiene un por cuatro desde hace tres meses y medio que está ahí pero es una presión vendedora soportable por la demanda ya estamos viendo que la demanda está aguantando perfectamente el tirón no hay una presión tan fuerte para socavar la fuerza que está teniendo la demanda y las compras que están haciendo los institucionales no hay una presión tan fuerte y eso que se ha multiplicado por cuatro en nada de tiempo que estamos en 35.000 que no hay que perder la perspectiva la gente sólo ve esto ve así así ostras ha caído no sube está lejos del 41.000 que no que no que no hay que mirar así que hay que mirar así que mirad de dónde viene y he dicho 10.000 pero podría haber dicho el 3.800 de marzo que es normal que algo de venta salga aquí que toda la gente que ha estado comprando aquí y no son inversores institucionales ven un por cuatro ven un por ocho y venden claro porque no saben que vale mucho más porque son pequeños inversores porque tienen miedo porque han visto alguna noticia negativa estos últimos días por lo que sea toda esta gente que entró aquí y son pequeños inversores y tienen una ganancia enorme venden pero qué está pasando si no está pasando otra cosa que no ha pasado en otros puntos que está saliendo el dinero de las manos débiles con un por cuatro con un por seis con un por ocho que bien que han sacado un beneficio bueno pero son manos débiles porque al final se conforman con poco se conforman con un con las migajas y están cogiendo esos bitcoin las manos fuertes que van a por a por la a por digamos el premio grande no se conforman con las migajas van a por el premio grande entonces eso es lo que está pasando nada más lo que pasa en todos los mercados alcistas que los pequeños inversores se van saliendo pierden la posición y los grandes entran y se quedan a largo plazo a ver si os creéis por ejemplo que en amazon un pequeño inversor que compró en el año 2000 cuando rebotó desde el desde el suelo de 5 y pico no vamos a suponer que compró en el mínimo vamos a suponer que compró en 25 en vez de en 5 ese pequeño inversor que compró en 25 estoy seguro que cuando llegó a 100 o a 120 ya le parecía suficiente ganancia y vendió se conformó con las migajas hizo un por 5 si se hubiera quedado hasta ahora habría pasado de 25 que compró a 3000 y pico ese es el premio gordo claro en algunos momentos en aquella época también habría parones y esta gente que vendría comprada desde los 25 también vendió en ciento y pico y en ciento y pico el precio pues retrocedería pero los grandes seguirían comprando a esos precios y es lo que está pasando ahora y va a pasar más veces ahora pasa en los 40.000 porque ha llegado a un nivel en el que se ve que pues ha provocado muchas ventas de pequeños inversores pero volverá a pasar en el 50.000 o en el 57.000 o en el 50.000 en el 62.000 que habrá un frenazo porque en un momento puntual por lo que sea hay gente que vende y dice me salgo ya porque ya tengo buena ganancia pero están cogiendo migajas migajas comparado con donde puede estar dentro de unos años porque el inversor pequeño es impaciente es impaciente se conforma con pues eso esta mentalidad pequeña he ganado un poquito y ya lo saco y ya está y soy feliz y me lo gasto en no sé qué en vez de preocuparse de de coger activos se lo gasta en un coche se lo gasta en cualquier tontería y es que esa mentalidad de pequeño inversor y perder la perspectiva porque estamos aquí arriba y la gente ya pierde la perspectiva ya hoy nos íbamos al infierno otra vez no he hecho más que leer mensajes de gente que ya decía nos vamos para abajo te habías equivocado esto se va al 20.000 pero que 20.000 ni que de que ocho cuartos estáis hablando si están comprando todo el mundo todo el mundo importante es que si no hubiera noticias de que está comprando la gente importante los los institucionales pues hombre se puede pensar ha subido mucho tiene que corregir pero es que te lo están poniendo a huevos y te están diciendo todas las noticias que salen si no tuviesen obligación de informarlo y no te estuvieses enterando de nada de que está comprando grayscale no te hubieses enterado de nada de que está comprando microstrategy no te hubieses enterado de nada que están comprando las empresas podrías pensar sin información sin tener información podrías pensar lógicamente ha subido muy rápido ha subido mucho es posible que caiga pero es que tienes la información y la estás obviando que te lo están diciendo que hay transparencia porque es obligatorio informar las empresas tienen que darle a la SEC toda la información verídica de lo que están haciendo si no les multan es que es de cajón pues nada la gente sigue insistiendo en que nos vamos para abajo pues ala pues venga pues no compréis ya está pero no o sea si no os interesa el bitcoin no sé que hacéis viendo ningún vídeo en el canal es que no lo entiendo si no os interesa pues perfecto dedicaros a otra cosa no perdáis el tiempo pero no digáis bobadas cuando están comprando las instituciones las instituciones las instituciones no van a dejar que caiga el precio van a seguir comprando porque saben que si no compran ellos si grey scale no aprovecha ahora para comprar todo lo que pueda cuando entre black rock o cuando entre otro lo va a tener más difícil y va a tener que pagar más caro no están para regalar nada y es así y ya veis como ha rebotado en cuanto ha hecho volumen en cuanto ha hecho volumen a la mañana decíamos todavía no ha hecho volumen estábamos por aquí a la mañana con estas caídas en esta caída no ha hecho volumen decíamos todavía no habrá tocado fondo porque no ha hecho volumen en cuanto ha tocado fondo mirad mirad que volumen ha hecho ahí han vuelto a entrar aquí los más desinformados y los pequeños inversores vendiendo los grandes comprando ahí en esos dos picos aquí y aquí se acabó la bajada rota la línea de tendencia bajista de las últimas horas y figura de vuelta que está haciendo pullback figura de vuelta y seguirá todos estos días aquí tampoco descarto que vuelva a caer si os lo estoy diciendo todos estos días que va a estar oscilando varios días no vamos a salir ahora de golpe tampoco al 41.000 volverá a rebotar se quedará otra vez por 36.000 37.000 y volverá a caer pero no más sino oscilando en estos niveles para qué pues para menear el árbol para que caiga en fruta madura pero nada más más abajo no porque hay competencia por comprar si no aprovechas estos puntos donde sale volumen para acumular otro lo aprovechará por ti si crees que no aprovecha estas oportunidades vendrá otro y dirá pues no los quieres tú pues ya te los cojo yo no te preocupes pero es que eso es algo que tenemos que mirar es que no tenemos que perder la perspectiva la gente pierde la perspectiva en un día si no ha pasado nada de ayer a hoy lo que pasa que es que claro hay gente que de alguna manera dice sí sí yo creo en el bitcoin en el largo plazo y tal y luego resulta que no porque se está preocupando en el corto plazo me estás diciendo que crees en el bitcoin a largo plazo y luego un día que baja un tres y pico por ciento un cuatro o un cinco y ya estás empezando a cambiar ya no ya no es el largo plazo ya está uy igual cae qué preocupación está bajando se va para abajo pero no habíamos quedado en que era el largo plazo primero te tienes que aclarar tú las ideas si no tienes las ideas claras mal vamos lo primero que hay que hacer es aclararse las ideas una vez que tengas las ideas claras no te puedes dejar llevar por por el sentimiento de mercado porque es que eso es lo peor al contrario cuando el mercado está así y la gente empieza a decir eso es cuando tú tienes que decir así pues yo compro lo contrario de lo que todo el mundo diga y luego día 20 decían que iba a haber no sé qué cataclismo hoy que iba a caerse todo las bolsas desplomadas y todo bueno iba a ser como que yo que sé el fin del mundo casi bolsas en máximo histórico bitcoin ha caído vete tú a saber por qué porque las bolsas estaban súper tranquilas así que ningún sentido ningún sentido luego otra otra cosa que anda circulando las opciones que vencen otra vez más bueno los que sois viejos en el canal ya sabréis cuántas veces el año pasado la gente ha dicho que va a pasar con el vencimiento de opciones cuántas veces lo ha dicho la gente asustada y nunca ha pasado nada pues si no pasa nada porque venzan las opciones las opciones se liquidan y se pueden abrir opciones para el año para o sea para el siguiente vencimiento no hay ningún problema por eso nunca ha habido ningún problema cada cierto tiempo vencen opciones habéis visto que haya pasado algo cada vez que vencen opciones no nada lo único que pasa es que siempre sacan algún artículo para meter miedo todo todas las veces buscad ahí los que me hayáis puesto la noticia de las opciones buscad artículos de opciones durante todo el año pasado ha habido como cinco o seis vencimientos en los que han sacado la misma noticia hay un montón de opciones que vencen el precio del bitcoin puede desplomarse con el vencimiento que nunca pasa nada que no hay ningún problema que es un mercado financiero normal como como otro las opciones siempre hay y siempre se ven siempre hay vencimientos y que pasa no pasa nada a ver si creéis que justo el día que vencen van a estar ahí esperando al último momento para hacer algo todo el mundo que tiene que hacer algo lo hace de antes en los mercados en los mercados no esperan al último momento si tienen que hacer algo lo hacen ya si hay algo que va a provocar alguna caída o alguna subida no se están esperando justo a ese día hay estoy esperando a vender justo a este día y todos a la vez que los mercados no funcionan así o sea que no hay es caso de esas noticias si son noticias que las sacan periódicamente una y otra vez y siempre son las mismas siempre son las mismas que si venden los futuros que si venden las opciones que si el cruce de no sé qué línea de la muerte si siempre están con lo mismo que si el indicador no sé cuál que luego nunca pasa nada todo es meter miedo meter miedo por qué porque estamos en un momento cerca de los máximos en el que hay que meter miedo para que la gente venda y ya está aprovechan un poquito esa corrección que son mínimas si tenemos la perspectiva es que no nos tiene ni que asustar pero claro la gente que lo ve sólo aquí en con la lupa en el último tramo pues se asusta y vende y le sacan esas noticias que si las opciones que si el cruce de la muerte que si divergencias en no sé qué indicador para meter miedo pero te están distrayendo de la verdadera noticia blackrock quiere comprar grayscale sigue comprando fondos de pensiones están pensando en meter una un porcentaje en las criptomonedas en bitcoin en concreto te quieren distraer de eso no les hagas ni caso ni caso es que es así bueno y tras esta ida de olla que se me ha ido el el santo al cielo el análisis bueno lo que os he dicho hemos roto esta tendencia bajista hemos hecho un pullback parece que está haciendo una figura de vuelta como para ir otra vez hacia la zona de los 36.200 36.700 pero que andará por aquí todavía más días ya hemos dicho que va a estar nueve días por esta zona ha caído un poco más de lo que yo me pensaba un poquito más tampoco mucho nosotros pensábamos hay 34.800 esta zona de aquí pensábamos que de aquí no iba a caer de los 34.000 sí que ha caído puntualmente ha durado lo que nada un suspiro por qué porque si porque no es normal porque era irracional caer por debajo de este precio por eso ha durado minutos si hubiera sido normal no hubiera durado minutos hubiera caído más pero como era una cosa extraordinaria pues han roto stops en esa zona todo el mundo esperaba que no cayese de ahí todo el mundo con el stop aquí puesto se han saltado un montón stop y por eso hay tanto volumen qué pasa que cuando saltan stop son ventas y que alguien gordo compra algún institucional ha comprado todos esos stops y la gente sigue insistiendo en operaciones apalancadas para qué para que te hagan esto y te rompan toda la posición pierdes pierdes una vez pierdes otra vez pierdes otra vez y acabas perdiendo y el bitcoin está en 40.000 bueno ahora en 35.000 tú estás operando desde los 10.000 y estás como si como si nada perdiendo incluso por no haber comprado y haberte quedado tranquilamente hasta que suba el bitcoin bueno pues eso la elección de hoy es no perder la perspectiva vamos con las altcoin subidas importantes en muchas vuelven a estar otra vez alcistas también es otra cosa que hemos estado diciendo las altcoin tienen que tener estos días un poco de aire y es lo que estaba haciendo el bitcoin dándoles un poco de aire si es lo que hemos estado diciendo AAP parece que con salida por encima de los 4.915 y parece que quiere salir a la alza 5% de subida cardano 3,32 por ciento de subida también otra vez rebotando fuerte desde pues un soporte más o menos que tenía aquí en esta zona de 973 bueno aquí tenemos una subida fuerte de ayón que también sale de los mínimos algorán que a la mañana decíamos que estaba bastante bien después de esa caída podía haber caído un poquito más pero esa zona ya era zona de compra alfa un 23% moneda que está súper alcista desde que hizo aquí este pequeñito doble suelo y lo comentamos poco después de hacerlo no sé si el día que lo hizo fijaros que subida lleva ya bueno aquí tenemos una que me pidieron recientemente ap y 3 tiene poca historia está rompiendo los máximos anteriores en principio es alcista pero como tiene tan poca historia no te puedes fiar tampoco demasiado lleva una subida de más de por dos desde los mínimos y hombre entrar ahora es un poco complicado yo si estás dentro se puede aguantar evidentemente pero entrar ahora no entraría si estás dentro pones un stop debajo de la vela de hoy y aguantas todo lo que echen pero si no pues mejor buscar otra que esté un poquito más accesible de precio no air swap también queriendo empezar a subir se está otra vez acercando esos máximos de 416 una vez que los pase puede tener una buena subida atom sube poquito a la mañana bajaba o sea que bien otra vez recupera es buena señal también audio se ha quedado un poco atrás aún así yo le veo potencial de ir hacia la zona de los 600 80 700 avax 9 por ciento casi un 10 por ciento de subida lleva una subida también espectacular esta moneda me la ha pedido alguien por eso la comento pero de momento pues alcista y mientras no pierda estos mínimos que ha hecho ayer y hoy pues la cosa irá bien yo pondría un stop por debajo de esos niveles por si acaso se gira pero en principio irá para arriba van ligeros rebotes en la línea de tendencia que ha hecho soporte basic attention toque en un 5 por ciento de subida también bastante bien bell otra vez recuperando tras la caída de ayer parecía que iba a corregir más pero ya veis que el mercado de la sal coin está bastante fuerte si no tendrían que haber caído algunas de ellas más y no lo están haciendo vainas también otra vez en positivo bien porque recupera esa línea de tendencia que la estaba ahí tanteando estos días y todo lo que sea ir hacia los 12 mil 840 está bien pero lo importante es superarlos una vez que los superen entonces sí que se puede desatar un movimiento alcista importante en vainas seguimos bueno esta moneda que es la nueva que se mina en que produce o sea que es participaciones de una empresa de minería pues está aguantando bastante bien ahí arriba todavía no sé exactamente cómo se hace me han comentado que hay que hacerlo en la smart chain pero todavía no he tenido tiempo de comprobarlo y hacerlo yo por mí mismo tengo que mirar bien cómo se hace pero esto si lo pones a en staking te va generando satosis o sea si tenéis alguna moneda estas hay que ponerlas en staking en la smart chain de vainas bien seguimos a ver si me entero de eso ya os lo puedo contar es que no he tenido tiempo de mirarlo CHR también ha subido hasta la zona más o menos que decíamos de los 103 se ha quedado en 101 más o menos Chiliz corrige un poco pero el aspecto técnico sigue siendo bueno a pesar de la vela de hoy mañana seguramente irá hacia la zona de los 71 Compound vuelve a subir la corrección ha durado poco Coti también buena subida un 12% recupera todo lo que perdió ayer y más CTSI también empieza a activarse ya decíamos que tenía potencial a la mañana estaba creo que por la zona de 145 o menos no recuerdo exactamente y ahora parece que ya empieza a animarse un poco aquí tenemos dos subidas fuertes unas de CRV que vuelve a ir a por los 484 con una subida espectacular del 21% CTK un 14% de subida también saliendo con claridad al alza DAS se queda un poco estancada DATA subidón 16% en algunos momentos ha estado subiendo más ya lo comentábamos estos días atrás que estaba con una pinta técnica muy buena que se había quedado un poco estancada y que en cualquier momento pues la gente giraría la cabeza hacia estas monedas que se habían quedado un poco atrás la que sigue atrás pero que todavía no tiene un aspecto técnico bueno es digibyte hasta que no supere la zona de 77 no empezará a subir DIA que sí que tenía una buena pinta continúa con esos movimientos alcistas hoy una buena subida del 18% DOT un 11% otra vez arranca con fuerza esta sí que sí que está fuerte últimamente porque el movimiento que lleva desde el día 12 es tremendo rompiendo los máximos anteriores ahora mismo no sé si cerrará por encima si logra cerrar por encima es muy positivo si no lo consigue pues todavía habría posibilidades de corregir más pero la pinta que lleva es muy buena un 10% es mucha subida es mucha subida para ser una moneda de las top ELRON también empezándose a activar aunque ya llevaba subida los últimos días pero había sido tan suave que no había llamado mucho la atención y ahora parece que empieza a acelerarse el movimiento ELF rompió los 380 está corrigiendo hoy casi ha tocado el soporte pero podría seguir subiendo porque nos ha dejado aquí una mecha que seguramente que irá a por esa zona los próximos días ENJ también muy alcista muy alcista ya veíamos desde desde esta zona de aquí que estaba empezando a hacer como un doble suelo y la subida que ha pegado ha sido tremenda EOS un 1% está más parada que yo que sé FCT haciendo también una especie de doble suelo es posible que rompa los 4000 FED dudando en esa zona yo por la zona cercana a los 238 me parece interesante para entrar porque ya veis que está teniendo bastante volatilidad y dentro del mismo día incluso le puede sacar una buena rentabilidad puede corregir más incluso pero yo iría entrando por estas zonas y si cae más apostaría más y buscaría pues eso varias entradas para intentar luego sacar una buena salida en cuanto el precio revolte seguimos GVT por fin haciendo ese hombro cabeza y hombro invertido que decíamos este es el hombro esta es la cabeza este es el otro hombro y rompiendo ya hoy una subida del 16% buena señal GIF2 también queriéndose girar en esa zona y no me extrañaría verla subir hacia la zona de los 54 GRT corrigiendo un poco todavía podría caer un poco más Hasgraf un 45% de subida rompiendo la resistencia que tenían 203 también en esta lo anunciamos cuando estaba por la zona de 146 más o menos que tenía una buena pinta y que estaba a punto de romper esta resistencia y continúa con ese movimiento alcista muy fuerte la tendencia bajista había sido también muy prolongada y ahora ha cogido mucha fuerza notad como el volumen ha aumentado por toda esta zona desde aquí estaba muerto el volumen y a partir de aquí el volumen se empieza a incrementar y ya hoy explota con fuerza al alza y CX un 10% también muy buena subida desde que estaba ahí a punto de romper los 1700 veíamos que podía tener potencial de ir hacia los 2355 arrancó con un poquito de dudas ayer tuvo una corrección que parecía que iba a ir un poquito más abajo al final vuelve a entrar dinero y vuelve a subir lo que decíamos las altcoins van a tener un principio de año bueno y luego llegará un momento en un punto del año que volverá a ser el bitcoin el que tome la iniciativa y otta va muy poco a poco pero en cualquier momento también va a hacer alguna vela de las fuertes seguramente ahora va así poquito a poquito a poquito y de repente hará un velón grande que le lleve muy cerca de 2736 kaba se ha frenado un poquito llevaba mucha subida desde desde que arrancó pero aún así también sigue estando bastante bien kyber network también buena pinta a la mañana nos había dado una opción de comprar barato y ahora está ya subiendo ksm pues se suma a la subida de dot ya sabemos que están las dos muy relacionadas link un 7% parece que ha terminado la corrección ya decíamos de ir acumulando de ir acumulando por si acaso no caía más y seguramente empezará a intentar romper los máximos anteriores esos 65.000 y decíamos que podía ir hacia la zona de los 80 y algo mil no recuerdo exactamente qué precio he dicho la mañana creo que eran 81.600 más o menos ese es el precio el que podría ir si rompe esta resistencia light coin más o menos repitiendo bueno no tiene mala pinta del todo estos días ha estado bastante peor mana buena subida ya la veíamos venir también hace cuatro días poco a poco ha ido rompiendo esa resistencia y acercándose a esos 409 matic también buen comportamiento hoy después de la vela de ayer que fue un poco fea pero ha habido un momento del día que ya se ha estabilizado y daba la sensación eso de que iba a volver a ir hacia arriba nano 2% abajo también con posibilidades de ir a los 773 esta sí que tiene que corregir un poco creo aquí sí que vamos a ciegas no como con el bitcoin aquí no sabemos quién está comprando si es algún inversor importante no aquí sí que como hemos visto que ha subido mucho pues pensamos que puede bajar tenemos menos información podemos estar equivocados pero es que cuando tienes toda la información y encima te equivocas es que lo estás haciendo aposta mal yo creo porque si no vamos a ver te están dando todo todos los datos encima de la mesa aquí no los tengo aquí me puedo equivocar aquí de repente igual sube porque están invirtiendo a alguien importante pero como yo no lo sé y me fío solo de lo que estoy viendo en el gráfico pues parece que va a caer a 773 tengo más posibilidades de equivocarme es que lo otro que te lo están diciendo clarísimo es que no me entra en la cabeza pero bueno nier 13% de subida vuelve a recuperar lo que ha caído estos dos días y vuelve a tener buen aspecto y tiene muy pocas resistencias por delante si os dais cuenta tiene esta de aquí de 756 y luego ya aquí una pequeñita en 973 y nada más puede tener un potencial enorme si le da por empezar a subir que todo dependerá de cómo estén de calientes las altcoins de momento están mostrándose muy bien neo también mantiene esa subida y puede ir hacia la zona de los 999 lo malo de estas épocas es que da la falsa la falsa sensación de que con las altcoins se gana más que con el bitcoin y es cierto desde que hemos empezado el año con la mayoría de las altcoins se ha ganado más que con el bitcoin por eso están los gráficos contra el bitcoin alcistas precisamente por eso miramos los gráficos contra el bitcoin desde aquí desde el 3 de enero en casi todas el gráfico contra el bitcoin está alcista es decir con las altcoins en lo que va de año se está ganando más que con el bitcoin mucho más además en algunas un 70% en algunas un 100 pero esto crea esa falsa ilusión de que con las altcoins se gana más con las altcoins se gana más en momentos puntuales como no te salgas como no aproveches la ocasión lo que tenemos es esto esto es lo que tenemos en este tramo de aquí por ejemplo desde aquí desde aquí hasta aquí se gana más con esta altcoin y es un tramo de meses se gana pues un 50% y en otros tramos de por aquí pues se gana mucho también aquí aquí pero como te quedes a la larga pierdes entonces no es una inversión porque no puedes decir no yo invierto en neo y compro aquí y me quedo con neo pues te has comido una caída contra el bitcoin que no veas estos son tramos en los que tienes que especular y como te equivoques además del tramo porque dices no yo compro neo aquí y la aguanto en el largo plazo pues si la has comprado aquí aquí y dice si la aguanto en el largo plazo pues ahora estarías perdiendo un montón contra el bitcoin igual en dólares todavía estás a salvo igual en dólares estás a la par pero da igual has dejado de ganar un montón porque si hubieras comprado aquí en esta misma fecha bitcoin pues tendrías mucho más entonces de inversión nada especulación vale entonces ahora sí da la falsa sensación de que con la salcoin vas a invertir ahí y vas a ganar más no vas a ganar más ahora en el corto plazo y como no te salgas a tiempo te comerás la caída como siempre pasa o sea que sí ahora bien y lo estoy diciendo desde hace tiempo podemos tener dos o tres meses buenos de la salcoin bien pero atentos en cuanto pase ese tiempo fuera porque vendrá bitcoin y las arrasará otra vez de nuevo seguimos que me entretengo y demasiado bueno aquí tenemos og subiendo también hemos visto juventus y paris saint germain subiendo esta es la de la de esports sin más lo comentaba la mañana estas monedas que bueno en el futuro seguramente tendrán interés ahora mismo no tiene mucho ya hemos visto poco volumen bien cayeron mucho desde el principio la gente no ha hecho mucho caso en el futuro ya veremos ahora mismo están un poquito ahí infravaloradas bien o gn también queriendo salir de esos mínimos la vela de hoy es muy significativa y no me extrañaría que si la vela nueva que abre a la una dentro de 56 minutos envuelve un poquito las mechas de los días anteriores y empieza a subir no me extrañaría que tuviese un subidón los próximos días hasta 591 omisego a la mañana estaba ahí en el soporte en los 1035 sí eso 1035 ahora está subiendo un poquito también tiene muy buena pinta en esos precios bueno aquí tenemos unas cuantas subidas más pero no vamos a entrar en todas un 20% aquí presearch paris saint germain subiendo kutun 3,5% rompiendo otra vez la resistencia de los 890 parece que poco a poco se va para arriba aquí tenemos también qsp subiendo un 12 esta es de las que tuvo un comportamiento muy bueno en el ciclo de subida de altcoins anterior fijaros pasó de valer 100 a valer 500 un por 5 en este tramo después lo perdió todo y más porque se fue hasta por debajo aquí salimos del 100 y aquí salimos del 69 por eso es que no te puedes quedar es que compras por aquí incluso en cualquier bajada de estas y compras en 220 y te has quedado enganchado hasta 60 y algo pues es lo que pasa no rift subida del 27 por ciento lo decíamos a la mañana me da la impresión de que esta todavía tiene potencial creo que puede superar incluso los 87 que hizo más o menos aquí en esta vela de máximo y ir incluso por encima de los 100 está en 59 60 ha llegado a estar incluso en 63 y esta vela rompe un poco con la anterior y continúa con ese movimiento alcista ren también sigue con mucha fuerza 14 por ciento sigue imparable lo que no entiendo es como estando aquí tan abajo estuvo tantos días sin reaccionar no no me cabía en la cabeza que estuviese tan abajo tantos días después fijaros en qué poco tiempo ha recuperado todo lo que había perdido desde el día 9 de noviembre rift esta se ha quedado un poquito atrás un poquito enganchada pero también yo creo que en cualquier momento reaccionará y superar esos 597 rlc un 20 por ciento de subida también muy buena vela recuperando otra vez sea ese nivel de 3359 y con mucho potencial para ir a primero a por los 5422 y luego a por esos 6562 muy buena pinta muy buena pinta rose un poco estancada hoy todo el día no todos los días no va a ser fiesta pero en principio sigue haciendo una especie de banderita si hubiese cerrado por la parte baja de esta mecha podríamos considerar que esto ya no era ninguna banderita pero mientras sólo sean las mechas y el cuerpo esté por aquí arriba creo que todavía puede considerarse banderita son tres días si mañana rompe al alza cumpliría perfectamente con lo que se denomina una banderita y podría ir hacia esa zona de los 236 240 255 o sea que no tiene mala pinta tampoco el cierre está siendo o por lo menos como va hasta ahora no está nada mal el punto en el que está bueno rsr y run están un poquito paradas hoy no las voy a mirar porque todos los días tampoco si no hay movimiento para qué vamos a mirar sol un 4,84 por ciento a punto de romper los 10.654 y en cuanto lo consiga pues irá por esos 13.860 y fijaros de dónde salió es salió desde los cinco mil y pico ya multiplicado por más de dos y todavía va a ir a por el por tres porque en esa zona de 13 mil y pico casi es un por tres y todo esto es lo que estábamos diciendo hace muy poquito hace un mes mes y medio que nos tenían desesperadas las altcoin y que para mí durante toda esta fase estos días de caída era durísimo hacer el análisis de altcoin porque es que no había nada que decir bueno sí que había que decir estamos bajistas seguimos bajando en cualquier momento va a rebotar no sabemos cuándo eso era lo que tenía que decir y no había más o sea eran todas igual horrible esa fase pero decíamos aún así durante todos esos días cuando rebote va a haber subidas del 50 60 100 por cien y es lo que está viendo no sabemos en qué punto pero sabemos que en algún momento va a pasar porque ha pasado otras veces es que ya ha pasado muchísimas veces en el mercado desde que estoy siguiendo el mercado de criptomonedas y sólo es cuestión de tiempo hay periodos en los que las altcoins se comportan bien y luego periodos en los que no en los que el bitcoin se impone otra vez y las hunde otra vez en la cotización contra el bitcoin STX costándole mucho ese movimiento bueno tiene ahí primera resistencia en la zona de los 1487 luego una segunda en los 1538 una tercera en 1577 pero la importante está aquí en 1693 y tiene que ir a por ella y romperla para tener un movimiento fuerte en el momento que la rompa lo vamos a ir lo vamos a ver volar rápidamente hacia la zona de 2200 tranquilamente pero le está costando muchísimo salir de ahí Susi otra vez bien ayer corrigió un poco pero hoy otra vez empieza a recuperar y da la sensación de que va a seguir subiendo Teta sube un poco si cierra la vela ahí la cosa ya no pinta tan mal pero todavía no me fío porque todavía queda para el cierre además pero si cierra ahí podría empezar a subir algo podría empezar a subir algo tomo chain también 8% arriba ha dado por finalizada esa corrección también muy rápidamente o sea que no ha durado nada y se va hacia los 4000 otra vez a intentar romper ese nivel Unfi esta mañana también estaba bueno y ahora tampoco está mal a esos precios pero esta mañana estaba ideal a los 19000 porque dijimos que podía caer a esos niveles 18900 ha tocado era un precio óptimo para haber entrado en en unfi y de ahí pues podía rebotar fuerte y está empezando a rebotar todavía no ha rebotado mucho pero podría rebotar hacia 24.000 Uniswap también subiendo también parece que ha acabado con la corrección ya veis que las correcciones han durado muy poquito en la saltcoin eso significa fortaleza y también apoya el que estén subiendo la saltcoin es un síntoma de que el bitcoin no va a caer no va a caer me refiero a no va a haber un desplome no va a perder el soporte no va a perder el mínimo que hizo en la onda A a eso me refiero con que no va a caer porque luego siempre hay el quisquilloso que dice dijiste que no iba a caer de 35.000 y ha caído a 34.899 pues a ver hay que entender las cosas cuando digo que no va a caer es que no vamos a perder el soporte no va a haber tendencia bajista no va a haber desplome a los 22.000 eso es lo que digo caer no porque caiga un día un 3% en un movimiento lateral que está metido en un movimiento lateral eso puede caer puede subir puede hacer lo que quiera en estos niveles no perjudica para nada la tendencia hay que entender también lo que se dice y cuando yo digo que no va a caer es que digo que no va a hacer una corrección fuerte como las que están diciendo que va a hacer si no las altcoins no estarían subiendo hoy estarían bajando todas porque habría miedo en el mercado miedo a caídas no hay ningún miedo a caída hay tendencia alcista en las altcoins eso es muy significativo también para el bitcoin porque es así el mercado es así cuando veamos que cae la salgo y mucho y el bitcoin también está en negativo entonces sí que hay que tener cuidado bet subiendo a la mañana decíamos que bueno que tenía pinta de que podía subir hasta esta zona de de por aquí que tiene una resistencia bueno subiendo a mí no me gusta esta moneda lo sigo diciendo no me importa perderme subidas en monedas que no me gustan no me importa o sea que gane otro el dinero me parece muy bien si tú tienes confianza en esta moneda y apuestas por ella pues compra lo mismo que otras monedas de las que no voy a hablar pues compra si a mí no me importa mejor si ganas pero a mí no me gusta y como no me gusta pues no compro hay otras que me gustan hacen lo mismo o más pues yo contento guabi un 8% de subida despegando lo que pasa que todavía no ha roto claramente la resistencia de los días 17 y 18 si cierra por encima mañana puede ser una vela importante hacia la zona de los 320 one chain también buen movimiento alcista el que el que ha tenido hoy lo que pasa que está cerrando un poquito en la parte baja de la vela pero ha llegado a estar a 1360 que no está nada mal waves remonta esta sí que pensaba que iba a haber más caída sin embargo también apunta a nuevas subidas con este movimiento de del cierre de hoy igual ton chain también rompiendo la resistencia fijaros está acabando por encima de los 103 y podría haber subidas importantes igual incluso 118 o 123 podría ser incluso yo me esperaba un poco menos pero puede que sea un poco más se embajando está así que bueno no ha recuperado lo que perdió estelar pues también un poquito floja monero también esta zona de por aquí están las monedas un poquito estelar monero un poquito flojas ripple también subiendo un poco pero muy poquito debería estar subiendo más como está el mercado eso bueno un poco de un poco de debilidad demuestra tezos sí que está mejor rebotando en esa línea de tendencia pinta de subir hasta 1100 esto lo hemos comentado también en los últimos vídeos zk es un 2,24 por ciento de bajada quiere cerrar también aguantando esa zona decíamos a la mañana que si aguanta esa zona hay todavía opciones de que vaya hacia arriba si el cierre es por debajo de este nivel la cosa se complica la vela de mañana va a ser importante para zk orizen un 10 por ciento de subida que aquí también esta moneda me extraña mucho pero bueno una buena subida que lleva y sigue subiendo zílica un 2,44 por ciento haciendo una consolidación y posiblemente para continuar con el movimiento alcista y zx también bien buena pinta posiblemente mañana vaya hacia los 1.650 o incluso un poco más así que bien ese es un poco el repaso que quería hacer vamos un poco a mirar cómo está el bitcoin antes de terminar y el bitcoin lo tenemos 35200 estás recuperando ahora más está recuperando más está haciendo esa figura de vuelta que hemos comentado al principio del vídeo vamos a pasar a gráficos de horas fijaros aquí esto es un pequeño hombro cabeza y hombro invertido este sería el hombro esto la cabeza y esto el hombro con la línea clavicular inclinada hacia arriba voy a dibujarlo con las herramientas que te permiten aquí dibujar para que se vea bien este es el hombro la cabeza que tiene que estar muy claramente por debajo del hombro hay gente que incluso hace las cabezas más bajas que los hombros y eso es no es ningún hombro cabeza y hombro tiene que estar claramente por debajo y esto esta es la figura hombro cabeza hombro en cuanto rompa aquí pues habrá subida hacia la zona donde ha estado consolidando estos otros días 36.600 36.800 no sé 36.100 esta zona que luego puede volver a caer estamos en una zona de consolidación hemos dicho va a tardar ayer dijimos va a tardar nueve días ahora ya son ocho si va a tardar ocho días no os pongáis histéricos porque se mueva en esta zona si se va a mover para arriba y para abajo tiene que dar tiempo nueve días tiene que dar para salir de aquí si lo hace antes mejor pero poneros en el horizonte temporal por lo menos de nueve días no os volváis histéricos por lo que haga un día que además no ha pasado nada no ha roto ningún soporte importante ni ha hecho nada así que bueno lo que os digo tranquilidad tranquilidad bien y nada más espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que de un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana